Bienvenidos y bienvenidos. Mi nombre es Marina Santini y esto es La Diaria Vivo. FANCAP presentó propuesta para bajar precios de los combustibles. Hoy se cumple el 90 años de la fundación de ANCAP y aprovechando la fecha, la Federación ANCAP presentó una propuesta para bajar los precios de los combustibles. En conferencia de prensa, el presidente del sindicato, Gerardo Rodríguez, se refirió a los continuos aumentos de los precios como uno de los elementos más graves de la ley de urgente consideración. Díganme un solo tema de los que están incluidos en la LUC que tenga consecuencias negativas para nuestro pueblo, dijo el presidente de la República hace pocos días. Y le confieso que nunca decía tanto tener un micrófono en la mano, ser parte de los periodistas para responderle, los combustibles, señor presidente. El precio de los combustibles. Rodríguez hacía referencia al nuevo mecanismo de ajuste a través del precio de paridad de importación que estableció esta ley. Y dijo que esa decisión está impregnada de ideología. Desde que se aplicó la LUC, el precio del gas hoy aumentó casi 25% y el precio de la ganó hasta casi 30%. Un tema que obviamente está impregnado de ideología, ¿no? Están los que ponen a la lógica del mercado en el centro de la política y que justamente lo que buscan es disminuir la incidencia del Estado a la mínima expresión. ¿Qué propone Fancap para un descenso de los precios? La idea es una sustitución de impuestos. Bajar el impuesto específico interno al IMESI, a las naftas y quitarle el IVA al gasoil. Para compensar estos impuestos se grabaría a grandes empresas a través del IRAE y también a los depósitos de uruguayos en el exterior. Así lo explicó el economista del Instituto Cuesta Duarte, Pablo de Arrocha, encargado de presentar la propuesta. En concreto, la propuesta implica la reducción del IVA, que hoy representa el 15% en el gasoil. También era reducir a la mitad del IMESI en las naftas super, como dijimos. Y por supuesto, ese componente de promoción, de apoyo, puede ser a través de un impuesto, quizá a través de una tasa o contribución que efectivamente grave a las grandes empresas con determinados niveles de rentabilidad neta anual, de manera de garantizar la promoción del desarrollo del sector productivo nacional. El vicepresidente de ANCAP, Diego Durán, se refirió al planteo de la Federación y aclaró que deberían hablarlo con el Poder Ejecutivo, ya que ANCAP no fija más los precios de los combustibles. La ruta la ha establecido el Ministerio de Industria, con el equipo del Poder Ejecutivo. ANCAP ya no define los precios de los combustibles. Por tanto, lo que nosotros tenemos que entender es hacer que ANCAP sea lo más eficiente posible, optimizarla, apuntar hacia el futuro, apuntar a nuevas tecnologías, hacerla eficiente. Y ese es nuestro camino. Obviamente, optimizar la empresa. Donde hay cosas que derroches, eso ya no va más. Y pedirle plata a la gente tampoco va más. En paralelo a la conferencia de ANCAP, el Ministerio de Industria, Energía y Minería celebró los 90 años de la empresa estatal. En el evento participaron el Ministro Omar Paganini y miembros del Directorio de ANCAP, así como la ex-presidenta del Ente, la ingeniera Marta Jara. Colectivo de Hoyas Populares reclama trabajo, pan y techo al Gobierno. La Coordinadora Popular y Solidaria Hoyas por Vida Digna se movilizó hoy al mediodía en la explanada de la Intendencia de Montevideo para reclamar al Gobierno medidas que atiendan la crisis económica y social. Hoy se celebra también el Día Mundial de la Alimentación y por eso la premisa fue trabajo, pan y techo. En un comunicado dijeron que no ven que haya perspectiva de solucionar la vulneración constante de derechos, que significa que miles de personas tengan que recurrir a una olla popular para poder comer. En este sentido sostuvieron que el Estado continúa descansándose en la tarea continua de los merenderos y las ollas populares de todo el territorio, que sirven unas 150.000 porciones diarias de comida. En el texto se preguntaron hasta cuándo vamos a ver filas de gente bajo frío y lluvia esperando para comer y cuánto durará la indiferencia hacia la obscena desigualdad que hay entre miles de familias que pasan hambre y algunos privilegiados que engordan sus bolsillos. Comisión por el sí contra la LUC rechazó dichos de la ministra de la Corte Electoral. La Comisión Nacional por el sí a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración se refirió hoy a los dichos de la ministra de la Corte Electoral Analia Piñerúa a favor de la ley. Piñerúa fue diputada nacionalista y ministra de Trabajo en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti y escribió varios mensajes criticando la campaña a favor del referéndum a través de sus redes sociales, aunque después los borró. La Comisión por el sí declaró que es notoriamente impropio que una ministra se pronuncie respecto de un procedimiento cuya organización, realización y materia corresponde a la Corte Electoral, ya que debe preservar la imparcialidad del organismo. En ese sentido rechazaron la campaña de ataque y desinformación contra los impulsores del referéndum que dicen protagonizan actores políticos oficialistas y reclamaron una campaña transparente. Camioneros cortaron el tránsito en la entrada de la UAM. Varios camiones de usuarios de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana cortaron la entrada al establecimiento y ocuparon media calzada de la Ruta 5, lo que hizo que el tránsito quedara estancado. Es el segundo día consecutivo de la protesta de camioneros, feriantes y compradores de la UAM que están en contra del nuevo horario de inicio de la comercialización que se atrasó para las 5 de la mañana. Los manifestantes sostuvieron ayer que no fueron consultados para definir el cambio de horario, aunque la dirección de la UAM asegura que resolvieron cambiarlo luego de consultarlo y haber recibido el respaldo de la mayoría de los usuarios. La intendente de Montevideo, Carolina Cose, se refirió a estos hechos ya que el gobierno departamental preside el directorio del organismo. No es que hubo un cambio de horario en la UAM, es que el pasaje del mercado modelo a la UAM implicaba un cambio de horario. La UAM es toda una estructura, toda una institución. Después que uno entra, está ahí y tiene un horario. Y el horario definido de entrada era a partir de las 5 de la mañana. ¿Cómo se entendió que se precisaba un tiempo para, digamos, adaptarse? Eso se dio un margen. Pero lo que definió el directorio por unanimidad es que se tiene que cumplir el horario. Cose sostuvo además que los usuarios sabían de este cambio. En el directorio están representados todas las gremiales y los más diversos intereses. Eso es lo que tiene de bueno la gobernanza de la UAM. Y esto está en la folletería. ¿Me sorprendió entonces? Sí, me sorprendió un poco, pero bueno, son cosas que pasan. Lo importante es que la población entiende que lo que estamos haciendo no es una sorpresa y es algo que cualquier institución seria tiene que hacer. El directorio donde están representados todos los actores de la cadena hortifrutícola del país votó por unanimidad del cambio. Estiman que 10% de las muertes por COVID en CTI se debieron a la saturación del sistema. El académico Javier Hurtado, médico especialista en medicina intensiva y docente de la Facultad de Medicina de la UDELAR y una conferencia en la que ilustró sobre algunos de los datos más relevantes de la pandemia de la COVID-19 en Uruguay. Javier Hurtado, que formó parte del Grupo Asesor Científico Honorario, el GATS, hizo un repaso sobre la evolución del coronavirus en nuestro país. Y vimos cómo entre marzo y junio de este año nosotros tuvimos este incremento de la incidencia de casos por 100.000 habitantes. Y llegamos a cifras de estar profundamente incluidos en esta franja de nivel 4 de transmisión comunitaria que, de acuerdo a los criterios de la OMS, es la situación peor en cuanto a transmisión comunitaria y que, evidentemente, desborda cualquier intento de control por las técnicas que tanto efecto habían generado en el control de la situación durante el año 2020, ¿verdad? También mencionó cómo el índice de positividad de los test debía estar por debajo de 4% y llegó a estar algunos días por encima de 20%. Y recordó que fuimos de los países con más fallecidos per cápita del mundo durante varios meses. El académico subrayó que la ocupación de las camas de CTI durante el peor momento de la pandemia puede explicar hasta 10% de las muertes por COVID-19 en el tercer nivel de atención. Y esto que es algo que se vio en muchos hospitales del país, yo diría que en todos los hospitales del país, públicos, privados, pequeños, grandes, la sobrecarga del sistema hospitalario, la saturación en algunos momentos, lo que algunos llamaron en el strain del sistema, hasta un 10% de la mortalidad podría explicarse por la participación de este factor, que seguro durante un tiempo jugó un papel importante. Hurtado calificó como inaceptablemente elevada la tasa de mortalidad por coronavirus en pacientes críticos. Aseguró que esto tiene que servir para reflexionar sobre cómo queremos que funcione de ahora en más el sistema sanitario, ya que esto puede volver a ocurrir eventualmente con una nueva enfermedad. Hasta acá llegó la diaria Vivo de hoy. Por más información, en las 16 entrevistas, podés visitar nuestra página web. Nos vemos el lunes, nos leemos siempre.